Fueron unos judiciales a buscarlo, que a mi hija la habían matado. Así no lo dijo tal cual. No nos dijo, pues otra cosa, solamente nos dijo que a mi hija la habían matado. ¿Qué fue lo que dijeron de ella? O sea, ¿y qué fue lo que más le dolió a usted? Que mi hija era una drogadicta, que mi hija consumía estupefacientes y que se dedicaba a vender droga. Ella trabajaba en un telemarketing. Era muy sociable, de muchos amigos. El hecho de que no tengamos dinero o que no tengamos a alguien que nos esté ayudando atrás de nosotros, no nos vamos a caer con los brazos cruzados. Nos dijeron que la habían matado en el Hotel Novo Coapa. Ahí la había dejado este tipo. Por eso querían saber de su ubicación y todo lo relacionado con él. Ahí empezó nuestra pesadilla. Porque yo, como les digo, yo todavía no me hago la idea de que mi hija la haya matado, y mucho menos de la peor manera que lo hizo él. A mi hija le cortó su cuello. Yo pienso que, no sé qué pasaría realmente ahí en esa habitación, por qué motivos discutieron, pero de que ella se iba a salir, se iba a salir. Porque por lo que nos han ido diciendo las autoridades, a mi hija le cortó el cuello, la privó de la vida, ya estando fuera de, casi para salir de la habitación. Y hubo forcejeo y cayó ella, yo creo que al suelo, y de ahí la arrastró hacia la bañera. Y ahí la quemó con agua caliente. Y luego yo estaba checando los papeles de mi hija y le cortó su cenito. ¿Cree que ese chico tiene algún tipo de influencia? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, porque tan solo para haberse podido librar desde el principio, que a él lo agarraron por supuestamente agresiones a preventivos, y que lo pudieron haber zafado así tan rápido, antes de que llegara la fiscalía con la carpeta ya armada, para poderlo detener por el feminicidio de mi hija. Él se libró tan fácil y tan rápido. O sea, alguien detrás de él está, que lo está cubriendo y que lo están cubriendo. ¿Por qué motivo lo soltaron tan rápido? Es una persona que la quería limitar en sus actividades. No sé cuál fue su coartado, cuál fue lo que hizo ahí con mi hija, pero él pasó a avisar a la recepción que su acompañante se iba a quedar un poco más de tiempo, a descansar, que no la molestaron. Eso le ayudó a él a moverse de ahí, a retirarse, a ganar tiempo, para que nadie se percatara que a lo mejor igual mi hija estaba viva. Y ahí falleció en la bañera. En el único audio que le mandó a su hermana, pues ahí era una tipa de plática como que de despido, porque ella decía en ese momento, se refería a que ella daba hasta su propia vida por ellos, que los amaba muchísimo y que los quería muchísimo. Los amo mega cañón, todavía recuerdo que ahí en el audio decía, los amo mega cañón, siempre los doy a madre, y recuerden que yo les digo, y en mi mente siempre están ustedes dos como mis hermanos, y perdónenme, perdónenme, perdónenme. Eso fue lo único que puso, tres palabras que dijo de perdónenme, por ser así como soy. Y yo digo, a lo mejor igual ella, no sé, ya estando ahí con él adentro, porque eso ya estaba ahí con él, porque se escuchaba la música. Y yo quiero que le hagan justicia a mi hija, eso es lo que nosotros pedimos a las autoridades, que le hagan justicia a mi hija. Yo sé que todo lo que haga en la vida, no me la van a regresar. Pero por lo menos el día de mañana yo voy a ir y le voy a decir en su tumba, como se lo dije aquí presente, que estaba en su cuerpecito, que yo le dije que la amaba muchísimo y que iba a hacer todo, todo, todo en la vida porque le hicieran que este hombre pagara lo que le hizo a mi hija. Que esto no se quede así para que no siga pasando otra impunidad y que este hombre siga siendo de las suyas y que otra chica vuelva a caer en sus redes y vuelva a seguir haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay una justicia que diga ¡Alto! Aquí te vamos a parar. No porque tengas el dinero suficiente vas a seguir haciendo lo que tú quieres.